Beto Alfa Noticias 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 Y luego ya después fuimos hasta el tono de decirle que por favor, o sea, que haga las cosas bien. Y ahora estamos en el tono de que estamos para servirle, para que hagamos un buen proyecto migratorio y ayudarle a solucionar esta crisis migratoria con los conocimientos que tiene tu servidora. La verdad, la verdad, un tercer país seguro, sin el Pacto Global de Inmigración no nos convenía. Ahora con el Pacto Global de Inmigración y de Refugiados firmado por México, menos nos conviene ser tercer país seguro de Estados Unidos. Pero casi estoy segura, porque acuérdate que volvamos a la historia, Sánchez Cordero le firmó a Estados Unidos la autorización para mandar a México a toda la gente que vaya a esperar por un proceso de asilo o de refugiados en México. Eso ya estaba autorizado, eso ya estaba autorizado, eso ya estaba firmado. Ahora simplemente se ratificó. Ahora, no puede ser un tercer país seguro de facto. ¿Por qué? O sea, así porque se entienda. No, tiene que estar escrito porque las Cortes de Inmigración te reciben un proceso de asilo dentro de Estados Unidos, te reciben un proceso de asilo si estás dentro del territorio estadounidense o estás en un tercer país seguro. Y México ni siquiera a eso llegó, porque un tercer país seguro quiere decir que primero, antes de pedirle asilo a Estados Unidos, se le tiene que pedir a ese tercer país seguro. Entonces, Donald Trump sí sabe. ¿Por qué? Porque al momento que le está diciendo a México, hey, vas a ser un tercer país seguro y tú eres un refugio de migrantes a nivel planeta, pues entonces primero que te pidan asilo a ti, después que le pidan a Estados Unidos, porque tú ya les estás dando asilo, tú ya les estás dando refugio, tú ya les estás dando visa humanitaria. Entonces, ¿para qué me los traes hasta la frontera? Al momento en que Marcelo Ebrard dijo eso, ratificó y no se lo quiere hacer saber, pero deben de hacerle saber a todos los mexicanos que al firmarse como tercer país seguro, tendría que pagar a Estados Unidos por tener a esa gente esperando un proceso de inmigración. Y sin embargo, México dice que tiene el dinero suficiente y que no quiere dinero de Estados Unidos para mantener a toda esa gente. Entonces, no nos conviene ser tercer país seguro y si ni los otros tontuelos, rateros, zarrapastreros del PRI, del PAN, del PRD, no firmaron ser un tercer país seguro, hay que buscar al canciller Jorge Castañeda, que hasta se quiso lanzar como presidente utilizando a los emigrantes y no le salió el numerito. ¿Por qué? Porque usar a los emigrantes como bandera o como carne de cañón o como arma para atacar a Estados Unidos no les va a salir, porque quieran o no, nosotros dependemos de Estados Unidos. Yo no digo que no están bien las inversiones, pero primero hay que tener el billete para poder invertir y ser tercer país seguro para Estados Unidos es lo peor que le puede pasar más a México. Ahora, ¿usted qué opina de que ahora ya se descaró el gobierno de México, ya se descaró López Obrador, ya se descaró Marcelo Ebrard? Ahora, hace unos días Marcelo Ebrard dijo en plena mañanera que ahora es fiel y representa a Centroamérica y no a México. ¿Usted qué opina de eso que dijo el canciller Marcelo Ebrard? ¿Que él es fiel a la gente? Bueno, les voy a decir algo. El hecho de que Marcelo Ebrard haya dicho públicamente es para que los mexicanos ya nos hayamos levantado en esa mañanera y hacer una manifestación de que nosotros no somos Centroamérica, de que nosotros no tenemos por qué darle nada a Centroamérica. A ver, fíjate bien, a Centroamérica, en Honduras, yo te puedo corroborar porque tengo un video, en Honduras hay una base militar estadounidense, larguísima y grandísima, súper equipada. Y yo tengo el video cuando fui a Honduras y la vi. También cuando estuve en El Salvador hay otra base militar ahí también. Entonces, ¿tú me quieres decir que si Centroamérica en Estados Unidos tiene el beneficio, tenía el beneficio de asilo? Los centroamericanos en Estados Unidos tienen un beneficio de un TPS o un estatus de protección temporal que le permite trabajar, estudiar, estar en Estados Unidos, pagar impuestos, comprarse una casa, poner un negocio. Y los mexicanos no tenemos ningún tipo de beneficio migratorio en Estados Unidos, ni aún cuando ha regalado el petróleo. ¿Por qué? Porque no tenemos buenos negociadores en México. Ahora, el hecho de que todo se le esté dando a Centroamérica, ¿dónde estamos quedando los mexicanos? Ahora, lo está diciendo abiertamente y la gente foca, de verdad, la gente solo vina, así como nos llama López Obrador, calladitos, creyendo de que bien fregones, vamos a comprarle maíz a Brasil. Discúlpame, México tiene los campos para producir el maíz y el mejor maíz de toda Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué no hacer producir los campos mexicanos en lugar de ir a comprarle a Brasil? O sea, candil de la calle y oscuridad de su casa. Entonces, los mexicanos, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la voz al escuchar eso y, sin embargo, se le siguen creyendo a López Obrador. Yo no estoy diciendo que lo destituyan. Yo estoy diciendo que debemos exigirle que nos cumpla primero los mexicanos. La gente está viendo, la gente nos está dando cuenta y no es de ataque. Yo no estoy diciendo, oiga, váyase, oiga, cancele. Yo le estoy diciendo, Berta Aguirre le está diciendo, señor, aquí tengo un proyecto migratorio, señor, aquí tengo el mecanismo. Es más fácil cancelarle a la ONU que recibirle un acuerdo al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque efectivamente Donald Trump está viendo por su reelección, pero lo está viendo trabajando para los estadounidenses, buscando la estabilidad de Estados Unidos al proteger la frontera. Él está haciendo campaña para reelegirse, demostrándole a los estadounidenses, yo voy a cuidar las fronteras. Está demostrando que quiere la reelección de la presidencia, haciendo negociaciones con México y de alguna manera, viendo la ineptitud de todos los presidentes de México, incluyendo este en materia de inmigración, someter a México como lo vino sometiendo con eso. Ahora bien, ojo, ojo, si a Andrés Manuel López Obrador le sigue sirviendo a tantos amos, los mexicanos la vamos a pagar y cara. Ok, y ahora, por ejemplo, anunciaba mucho la austeridad, la austeridad republicana, la austeridad de bajarle a los políticos el sueldo, de quitarle los lujos a los políticos. Vimos los recortes en hospitales, en medicinas, vimos los recortes en proyectos sociales, vimos los recortes en muchos ámbitos de salud, desarrollo científico, a los deportistas. A todos esos apoyos sociales para desarrollo de los mexicanos hubo un recorte y algunos que, pues, de una vez efectivamente se eliminaron, como las guarderías infantiles también. Pero ahora, Andrés Manuel López Obrador dijo que esto era para impulsar el desarrollo de México en su campaña, durante su campaña y después de la campaña, los primeros meses de presidente, ¿no? Dijo que este dinero que se ahorraría era para potenciar e invertir en la economía de México, ¿no? Para ayudar a los mexicanos, para todo eso. Y ahora, el día de hoy sale en la mañanera diciendo que tienen suficiente dinero y que para eso eran los ahorros, la austeridad, para invertir en Centroamérica, de ser una Centroamérica próspera. Mira, yo la verdad, sí de verdad que le hago un llamado, un atento llamado, tanto a los mexicanos que vivimos en el exterior, a los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, a los mexicanos que vivimos en Canadá, a los mexicanos que vivimos en Europa, a los mexicanos que vivimos en Asia, a los mexicanos que vivimos en Centroamérica o Sudamérica, porque no solamente se emigra a Estados Unidos, yo le hago un atento llamado a todos los mexicanos que vivimos en el exterior y que logramos el voto de los mexicanos en el exterior con esa unión, les hago un llamado, independientemente que hayamos votado por López Obrador, para unirnos y exigirle que cancele esos pactos globales de inmigración, porque no teníamos por qué haber hecho un trato o un convenio con Estados Unidos más de lo que ya tenemos, ¿por qué? Porque no teníamos por qué haber recibido a esa gente en territorio mexicano, no tenía Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué atacar de esa manera a Estados Unidos trayendo a toda esa gente y hasta pasándola? No tenía Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué haber hecho un trato con los demócratas como lo están haciendo todas las células de morena dentro del territorio estadounidense y fuera? Todas las células de morena se están uniendo con los demócratas para hacer sus cochinadas y a quienes están perjudicando ese territorio mexicano. Bueno, esos ahorros son para dos cosas. Una, el avión presidencial nos dijeron hace meses que lo va a vender la ONU y que esté en un garage aquí en Estados Unidos. Fíjense bien, no queremos a Estados Unidos, pero el avión presidencial esté en un garage en Estados Unidos o en una bodega en Estados Unidos donde un día de esa bodega cuesta lo que gana Andrés Manuel López Obrador en un año, cuesta un día dentro de Estados Unidos guardar ese avión presidencial. Dos, ese avión presidencial se nos dijo y se le dio toda la concesión a la ONU para que la ONU lo vendiera. Tres, de ese avión no nos van a dar absolutamente ningún centavo, se nos dijo hace meses. Ahora se nos está diciendo que con la venta de ese avión se va a financiar la inmigración en México. Ahora nos están diciendo que se le quitó la pensión a los expresidentes, que se cerraron las guarderías, que se cerraron los comedores, que se bajó lo de la medicina, que se corrieron a muchas personas, que todo ese ahorro nos dijeron que era para producir en México. Y sin embargo, ahora se nos está diciendo que todos esos ahorros son para invertir en Centroamérica. Ojo, yo no sé dónde está la lógica de la gente, pero la mía y la de millones está en que para ser productivo un país, primero debes de invertir en ese país para poderlo hacer próspero, no que inviertas en otros países que al final de cuentas te van a dar la espalda a López Obrador. Y te lo aviso porque Guatemala le pidió ayuda a los Estados Unidos de Norteamérica, y sí, sí hay tropas estadounidenses en Guatemala. El Salvador te está señalando, Andrés Manuel López Obrador, como el generador de la inmigración indocumentada, porque siempre hablamos de lo que está pasando en México, pero no estamos diciendo lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en El Salvador, en Honduras mismo, lo que está pasando en Guatemala, mucha gente está causando problemas y destrozos en esos países, y donde viene a retumbar es a México. Entonces, ¿para qué quería los recortes López Obrador? ¿Ahora nos dice que es para eso? ¿Ahora nos dice que es para invertir en Centroamérica? Yo no sé tú como mexicano si te parece que en vez de que te den a ti cuatro pesos, te den 50 centavos y le den 3.50 al vecino. Eso no es correcto ni va en nuestra lógica. O sea, López Obrador tiene muchos amos a los que le está sirviendo, pero en esos amos no estamos los mexicanos. López Obrador le está sirviendo a Centroamérica, a Suramérica, porque está recibiendo a pakistaníes, está recibiendo musulmanes, está recibiendo cubanos, está recibiendo de todos los países, tiene a todos esos amos de Europa. Europa ya no va a recibir los barcos que están parados con africanos y los va a mandar a territorio mexicano porque ya se arreglaron. Canadá firmó el pacto global, pero le pagó 500 mil millones de dólares a López Obrador para que él se quedara con esa gente o los deportara a su país. Ahora, tiene esos amos, tiene el amo del foro de Sao Pablo, que es socialista y al que pertenece y que tú lo comprobaste, Beto Alfa, y que tenemos las pruebas ahí. Él tiene de amo a la ONU porque le firmó los pactos globales de inmigración. Él tiene de amo ahora a Estados Unidos porque le firmó un convenio y lo va a tener que cumplir sí o sí. Ahora bien, Donald Trump se la sacó de la manga y te voy a decir por qué. Porque ya hay un convenio firmado y cuando se quiera meter Rusia o se quiera meter China, Estados Unidos va a decir, espérate, aquí hay un convenio firmado y a mí me debe de responder. Entonces, tiene muchos amos López Obrador, pero no tiene un buen asesor que le haga saber que antes de firmar ese convenio debió de haberle dicho al presidente Donald Trump, enséñame el convenio entre México, entre la Corte de Inmigración de Asilos y el Departamento de Inmigración contigo, presidencia, donde se va a aceptar que las personas que están para el asilo esperen en México. Quiero ver ese convenio. También debió de haberle dicho México. Ahora también recordemos que López Obrador, cuando antes de ser presidente, dijo que cualquier conflicto que habría sobre México y Estados Unidos, él iba a ir personalmente a darle la cara con Donald Trump. Sí, pero permíteme. ¿Y ahora qué? No quiere dar la cara, pero permíteme. O sea, antes de firmar ese convenio, debió de haber pedido un estatus de protección temporal para los mexicanos, un TPS, para que no sean deportados y se les permita trabajar, asentando no haya una reforma migratoria. Debió haber pedido ayuda militar a Andrés Manuel López Obrador para que del lado americano vengan los militares y se les autorice a los militares para quitar a toda esa gente de ahí, de los muros y de las fronteras. O sea que López Obrador le está queriendo jugar al vivo. Pero yo les voy a decir una cosa. No nos tenemos que agachar a favor de Estados Unidos. Pero tonto, y se le pone de pechito a dónde nos mandó. O sea, eso es lo que estamos viendo. Ahora, él dijo que iba a venir a darle la cara al presidente Donald Trump. Nunca se la va a dar López Obrador en primera porque no habla inglés, igual que Berta Aguirre, y la segunda porque no tiene ni siquiera el conocimiento. Este, estamos desilusionados, estamos molestos por este convenio más agachón de lo que se pudo haber imaginado uno. Claro que sí. Y otra cosa, este, me imagino que usted conoce al padre Suralinde. Claro, es el contrabandista de humanos más hipócrita y grande del planeta, claro. Ok, el sábado, Oscar el Blue le hizo una entrevista en Tijuana al padre Suralinde. ¿Qué opinaba de la migración? Y también le comentó que por qué primero atiende, el gobierno de México primero atiende a los migrantes, primero son los migrantes, y cuando hay 68 millones de mexicanos en la pobreza extrema, sin seguro social, sin apoyo social. Y el padre Suralinde respondió que para él primero eran los migrantes y después los mexicanos. ¿Usted qué opina? ¿Me puedes decir de dónde es Suralinde? De México, según de México. ¿Y me quieres decir de dónde es sacerdote Suralinde? Es otra cosa que ya no se confirmaron, Suralinde ya está exonerado de la Iglesia Católica por apoyar a la masonería. Exacto, entonces, cuando tú estás hablando de un padre Suralinde hipócrita, rastrero, arrastrado, que viene a Estados Unidos, a lamberle los pies a Estados Unidos, y luego después se va a México, ese es como una prostituta a la venta del mejor postor. Pero a él no le interesan los emigrantes, o sea, si les interesara a Suralinde, a Irineo, a Ulloa, a toda esa gente, si les interesara a los emigrantes, ¿por qué no pelear al presidente de Honduras de que está permitiendo que su gente salga del territorio hondureño y está vendiendo Honduras a China? ¿Por qué no pelear al presidente de Honduras y exigirle que le dé seguridad a los hondureños? En Honduras, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, hay muertes cada rato, o sea, yo lo vi, a mí nadie me platicó cuando yo estuve en Honduras, estuve en San Pedro Sula, vas caminando en la camioneta y ves un cuerpo tirado, despedazado, y la gente te dice, ah, no, sí, la mataron ayer, o sea, te llaman por teléfono de las cárceles y te están pidiendo dinero tanto en Honduras como en Estados Unidos, ¿por qué no pelear a Honduras, el padre Suralinde y todo Irineo y todos los demás, por qué no pelear al presidente hondureño, por qué Andrés Manuel López Obrador, en lugar de ser candil de la calle, por qué no reclamarle a Pakistán, por qué no reclamarle a África, que están vendiendo esclavos, por qué no reclamarle a Europa, así como le reclamó que pidiera perdón a España, por qué no le reclama a los países y de verdad, si quiere ser el salvador del mundo, que pare en seco a Solalinde, que pare en seco a Irineo, que pare en seco a todos esos activistas que lejos de ayudar a México lo están perjudicando, entonces, yo te lo digo, la emigración que se está desarrollando hoy, ayer, mañana y siempre, es un tráfico humano que ahora está tutelado por la ONU y sus empleados, que es la Michelle Bachelet, la Comisionada de los Derechos Humanos, está abanderada por Andrés Manuel López Obrador, está abanderada por todo Centroamérica, ahora ese tráfico humano está autorizado legalmente por esa situación, no les interesan los emigrantes y menos a Solalinde, yo lo conocí en Chicago y la verdad, nada que ver a ese señor, nada que ver. Ahora, por último, sinceramente, ¿usted cree que la migración en verdad va a parar en la entrada a México con este nuevo trato entre Estados Unidos y México? ¿Cómo? ¿Usted cree que en verdad la migración va a frenar en la frontera sur México con este nuevo trato? No, no va a frenar, o sea, yo te soy sincera, no, no va a frenar, te voy a decir por qué. No va a frenar porque el único, el único que puede parar semejante aberración es Andrés Manuel López Obrador o el Senado de la República Mexicana. ¿Por qué el Senado de la República Mexicana? Porque el Senado le debe de exigir a Andrés Manuel López Obrador que se cancele esos pactos globales de inmigración porque son anti e inconstitucional, porque no están ratificados por el Senado de la República. Y ahorita te voy a decir algo antes de que se me borre. Acabo de recibir la prueba de un senador donde Ebrard y Andrés Manuel López Obrador no les están pidiendo, les están exigiendo que firmen el acuerdo con Estados Unidos sin leerlo. Eso de verdad que es una dictadura a más no poder porque les está pidiendo y los está amenazando con la cuota política y eso no está correcto. Yo invito al Senado de la República Mexicana a que sean los que pongan orden y que demuestren que en realidad al Senado les interesamos los mexicanos. Ahora bien, déjame decirte, no va a frenar porque una cosa es el contrato que se hizo con López Obrador y Donald Trump y otra cosa es que primero es el uno y luego es el dos. Aquí primero se firmó el Pacto Global de Inmigración y de Refugiados en Diciembre y después se firmó el convenio con Estados Unidos, con Sánchez Cordero y ahora se firmó este convenio con Donald Trump. Entonces, aquí si Andrés Manuel López Obrador o el Senado, que es la autoridad correspondiente y la idónea para cancelar esos pactos globales, no. Si no se cierra frontera sur de México, no se van a poder cancelar esos pactos globales de inmigración y mucho menos la inmigración. O sea, si no se cierra frontera sur, no se va a poder. Ahora, no se vale que los hayan invitado y ahora no salgan con que siempre no. Porque el socialismo divide y el socialismo multiplica a los pobres. Fue una cosa así. Sí fue así, ¿no? O sea, Beto, yo lo sé, pero tú. Sí, claro. Sí, claro. Lo que hace el socialismo es dividir al país. El famoso divide y vencerás. Es una terapia psicológica que le meten durante 10, 12 años, que fue lo que hizo Obrador. Meter una terapia psicológica, lavar el cerebro a una nueva generación, ¿no? Porque en las primeras candidaturas a la presidencia no logró porque la gente lo conocía bien, lo que hizo. Pero ahora como ya son nuevas generaciones, pues lo que hizo fue lavar el cerebro, un proyecto del socialismo que es divide y lavado el cerebro para que la gente crea en él, lo vea como un salvador, como un mesías, como un héroe, lo cual no lo es. Es un político más, es un corrupto más. Y pues lo estamos viendo, lo estamos comprobando. Y por último, ¿usted qué le diría a toda esa gente que aún sigue creyendo en López Obrador? ¿Qué sugerencias le puede dar a la gente que ya abrió los ojos? ¿Qué puede hacer? Adelante. Pues mira, yo invitaría e invito a todos los mexicanos, a todos los chilenos, a todos los peruanos, a todos los latinoamericanos, a todos los europeos, a todos los asiáticos. Yo los invito a que unamos fuerzas para destituir a la comisionada de los derechos humanos porque no está haciendo su trabajo, porque no está defendiendo los derechos de los nacionales de cada país. E invito a todos los mexicanos, dentro y fuera de territorio mexicano, que le exijamos a Andrés Manuel López Obrador, no que se vaya, que le exijamos que nos cumpla porque recordemos que es un presidente llevado a la presidencia por las urnas. Eso lo hace más difícil una destitución inmediata. Le pido a toda esa gente que cree en López Obrador como yo creí, yo sigo pensando que ese señor tiene que rectificar, porque está más ocupado en buscar el premio Nobel de la paz en lugar, está buscando de ser presidente para Centroamérica, que el presidente de El Salvador dice, yo le doy todo el poder a López Obrador. No te la creas, López Obrador. Esa gente tiene intereses antes de que tú supieras con Estados Unidos y te van a dar una patada en el trasero y tú lo vas a ver, Andrés Manuel López Obrador. Les invito a todos los mexicanos que de verdad se quieran unir para hacer una verdadera manifestación nacional e internacional y una verdadera petición, nos manden un correo electrónico a migracion034.gmail. ¿Por qué? Porque vamos a estructurar otro documento acompañado con las pruebas que ya teníamos, pero tenemos que ir a Washington a exigir el respeto de los mexicanos en territorio mexicano y también para hacerle la petición, los que somos ciudadanos méxico-estadounidenses, hacerle la petición a Donald Trump que saque esas células de morena de territorio estadounidense. Yo voté por López Obrador, pero yo no quiero que Donald Trump vaya a hacer proselitismo a México como lo está haciendo Noroña, J. Cole y toda la gente de morena en Estados Unidos. Yo no quiero que Donald Trump vaya a pedir, a exigir a México, porque México es México, Estados Unidos es Estados Unidos y más vale el respeto. Yo sí le pido a todos los ciudadanos méxico-estadounidenses y a los estadounidenses que a los estadounidenses, méxico-estadounidenses y a todos los estadounidenses que se unan con nosotros para exigir al presidente Donald Trump que se cumpla la constitución y sean sacados de Estados Unidos todas las células de morena y todas las células de diferentes partidos que existen en Estados Unidos que salgan pero ya de lo que es Estados Unidos. Y tampoco, si no quieren que Donald Trump vaya a hacer proselitismo a Estados Unidos, no traigan a Noroña, no traigan a Tatiana Cloutier, no traigan a toda esa gente. Por favor, vamos uniéndonos y que se respeten las leyes tanto de México en México como las de Estados Unidos en Estados Unidos. Muchísimas, muchísimas gracias Beto Alfa y espero que pronto nos veamos en Monterrey. Y también mándenle un saludo a toda la gente de YouTube que nos va a ver, que nos mira. Bueno, déjame acomodo porque son tan lindas esas gentes. Bueno, le mando un saludote a toda la gente que sigue Beto Alfa Noticias. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya saben que sus donaciones para que el canal siga promoviendo esta información y sigamos diciendo la verdad son interesantes. Mándenme un correo a migracion034 arroba gmail punto com porque vamos logrando muchas cosas. YouTube, gracias y regresale la monetización a Beto Alfa Noticias porque ocupamos el billuyo. Denle like, denle like a la campanita, denle para arriba, suscríbanse y pónganle sus likes. Y también recordarles a toda la gente que nos pueden seguir a Berta Aguirre, hablando claro con Berta Aguirre en Facebook, también por otro tipo de Facebook que tenga link. Tenemos el de Berta Aguirre, tenemos el de Hablando Claro con Berta Aguirre, el de Asesoría Legal Mexicana, el de Berta Aguirre porque tuve que dividir a todos los seguidores en diferentes páginas y también que nos sigan por Beto Alfa Noticias. Y vamos a empezar con el canal de Beto Alfa USA donde daremos un montonal de información y orientación y noticias tanto de Estados Unidos como de migración y vamos a poner ese canal para ver si por ahí. Pero nos pueden seguir por ahí y si quieren una consulta pueden mandar un correo electrónico a migracion034.gmail y como no hay muchas donaciones pues entonces, ¿qué les parece? Cobramos la consulta y con mi trabajo y con mi conocimiento pues me financiero para poder seguir en esto. Va que vale. Bueno, entonces ya quedó, gracias a todos por estar ahí, por estar dándonos un poco de su tiempo y estar pendientes también de lo que pasa en nuestro país. Gracias licenciada Berta, también les aviso que el día de mañana tendremos una entrevista con el señor Juan Bosco Abascal, un gran académico, un gran historiador y también para que nos explique sobre este tema. Muchísimas gracias licenciada Berta Aguirre, que tenga una excelente tarde. Gracias a todos. Y acuérdate, tenemos los canales de Contracultura de Chile y que también te van a sacar otra entrevista y sigan los canales y nos estamos uniendo con muchas personas, muchos líderes de diferentes países y de verdad, gracias a Beto Alfa por todo el apoyo. Te felicito por el último programa que hiciste. De verdad, me sorprendí. Es una información que nadie tiene, eres de los mejores youtubers, o sea, no porque seas mi conocido, mi amigo, mi compa, no. Yo soy bien criticona. Y te voy a decir una cosa, eres de los únicos youtubers que habla con conocimiento, que estudia las 24 horas para saber lo que está hablando con conocimiento y con pruebas. Gracias, te felicito. Cada día estás mucho mejor como youtuber y lo siento por la demás gente. Yo no quiero lastimar ni Beto Alfa, queremos lastimar los sentimientos de Morena, pero por favor, si eres de Morena y quieres a México, exígile a López Obrador que no se le agache a Estados Unidos y que cierre la frontera sur. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos. Amigos y amigas, gracias por compartirnos un poco de su tiempo al ver este video. También les invito y les recuerdo que no se pierdan el día de mañana la entrevista con el doctor Juan Bosco Abascal, quien es experto académico y escritor mexicano y quien nos hablará un poco más sobre la historia de México y también sobre el gobierno actual de López Obrador. También invito a los que aún creen en el gobierno de López Obrador que no se pierdan esta entrevista el día de mañana con el doctor Juan Bosco Abascal, quien explicará de qué se trata este gobierno y cuáles son sus objetivos para México. Y recuerda, dale like, dale me gusta al video para que pueda llegar a muchos más mexicanos esta información. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte esta información, muchas gracias, nos vemos en la próxima.